Actualmente estoy trabajando y la verdad es que tengo un trabajo bastante absorbente. Quería seguir estudiando y la única forma de hacerlo era utilizar los tiempos libres que iba sacando de un sitio y de otro para continuar estudiando y eso, si no lo hago online, es muy difícil poder adaptarme yo al ritmo de una universidad. Es más fácil para mí, por lo menos el que sea la universidad quien se adapte a mi ritmo.